¿Cómo reaccionarías si estás sentado tranquilamente en un café y de repente... Un acto de telequinesis. Eso fue lo que vieron algunos visitantes a un café en Nueva York. Pero tranquilos, este, aunque parezca real, no es un caso paranormal. Es parte de la promoción de la película Carrie basada en la primera novela publicada por Stephen King. Su protagonista tiene poderes de mover los objetos sin tocarlos. Los neoyorquinos tuvieron una probadita producida por los estudios Sony. Y ahora más de 25 millones de personas han visto sus caras de sorpresa e inesperadas reacciones por las redes sociales. Expertos en mercadeo han aplaudido la atrevida campaña. Carrie se estrena este 18 de octubre en cine. Leonor Suárez, Univision Noticias.com Univision Noticias.com Univision Noticias.com Univision Noticias.com Gracias.